Sí, se está trabajando con, diríamos, con un protocolo, con el cuidado que corresponde y también la recreación que necesita la gente. Entonces, estamos con la gente de salud, tanto pública de la provincia como salud también municipal y la gente de deporte, todo lo que es recreación, estamos trabajando para rápidamente tratar de dar respuesta con un protocolo que sea accesible y que podamos disfrutar del verano en nuestra ciudad, en nuestra provincia. ¿Hay alguna fecha estimada para esto? No tenemos fecha estimada, depende mucho de las resoluciones que se vayan dando en función de estos protocolos que se están estudiando y que una vez aprobado ya se va a poner en funcionamiento.